¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver... ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¿Qué tal estáis por aquí? Vamos a conocer hoy a Delirium Experience. Concretamente vamos a conocer a Sergi. Así que nada, en breve se une aquí al directo y podremos hacerle esta entrevista. Así que a ver si se une Sergi de Delirium por aquí. A ver... Si no, le busco por aquí y le mando la solicitud. A ver si le sale. Mira, por aquí enviamos. ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Si tenéis alguna pregunta para Delirium, nos la escribís por aquí en el directo y se la haremos a ellos. ¿Vale? ¡Hola Flipetis! ¡Hola Abel! ¡Hola Dani! ¡Hola, buenas! ¡Hola, chachonis! A ver si le llega la solicitud a Delirium. Mira, por aquí se acaba de conectar. ¡Hola Sergi! Ahora te tiene que salir lo de enviar solicitud para unirte al directo. ¡Hola Daniel! ¡Perfecto! Ya lo tenemos por aquí. ¡Hola, buenas! ¡Sindescapebox! ¡Conectando! ¡Hola, buenas! A ver que suba el volumen. Aquí está. ¿Qué tal? Buenas. Bien, todo bien. Dentro de todo, dentro de toda la situación, todo, todo bien. Bueno, ¿qué te iba a comentar? Me encantaría que te presentaras, para la gente que todavía no te conoce, ¿vale? Y que nos comentaras un poquito quién forma parte del equipo de Delirium Experience. Sí, nosotros somos dos personas que formamos parte de la empresa de Delirium Experience, que somos hermanos, somos Carlos y yo que soy Sergi. Y luego tenemos a David, que está trabajando también con nosotros en todas las sesiones que llevamos a cabo. Que, bueno, en nuestro caso, como habéis dicho, es el Rumorscape de exorcismo. ¡Perfecto! Mira, por aquí nos dicen esa serie guapo, Cindy Escapebox. Nos están escribiendo por el directo. Sí, sí. Sí, de Cindy. Sí, de Cindy. Quería preguntarte, Sergi, ¿qué hizo que os animarais a abrir vuestra propia sala, a ti y a tu hermano? Pues en el proceso de creación estuvimos los tres juntos porque somos amantes del terror, nos encanta. Y siempre nos ha encantado la película del exorcista. Y cuando entramos en el mundo de los escape rooms y empezamos a hacer escapes y todo, es aquello que siempre te pica la curiosidad de, hostia, me gustaría tener mi propio Rumorscape, pues para, ¿sabes? Aquellas ideas que cuando acabas un Rumorscape dices, guau, esto es brutal, me encantaría poder hacer esto, esto, otro. Y siempre decíamos, si hiciéramos uno sería de terror, no nos planteábamos tampoco hacer uno. Y hubo un día que dijimos, sí, y con lo que nos gusta el exorcista, nos gusta, ¿por qué no? Podríamos darle una vuelta a eso. Y empiezas con ideas tontas de, hostia, esto sería una buena prueba, esto estaría bien hacer una historia así, estaría bien ligar esto con esto. Y poco a poco, iba como haciéndose una historia, una historia, una historia, hasta que dijimos, iba cogiendo forma y dijimos, ¿por qué no nos informamos un poquillo? Y la verdad que tampoco es aquello que nos informáramos mucho, sino que fuimos como de cabeza, venga, vamos a probar. A la aventura, ¿no? Y empezó todo así, básicamente. Compramos una cosa que está dentro del Room Escape, que es como de lo que partíamos, y a partir de ahí, de una idea dentro del Room Escape, desenvolvimos todo y ahí estamos. Que creamos el Room Escape. Cuando lo vemos es que ni nos lo creemos aún. Es como increíble. Que te iba a preguntar, ya que nos has hablado un poco de vuestra sala, el exorcismo, para la gente que todavía no la conozca, ¿nos puedes explicar brevemente, sin hacernos spoilers, de qué va exactamente la historia? Sí, claro. Más que nada, sin hacer spoilers, nosotros somos de Lirium y somos una empresa que nos encargamos de hacer experiencias, sesiones paranormales y nuestra primera experiencia se llama exorcismo. En este caso, contamos con expertos en la materia y lo que nos encargamos es de crear una experiencia sensorial y en este caso es para conocer más detalles de lo que ocurrió en el caso de El exorcista, de la película El exorcista, y entonces contamos con gente que nos ayude a saber más cosillas sobre el caso. Genial. ¿Y qué te iba a decir, Sergi? ¿Me puedes contar más o menos para cuántas personas es esta sala y el tiempo aproximado de duración de la misma? Sí, la sala está planteada para ser de una a seis personas. Contamos con ese, sí, desde una hasta seis personas. Es decir, ¿puede jugar una persona sola al escape room? Ostras, igual, ¿no? Sí, sí, intentamos, no pensamos, realmente es una cosa que la gente ha cogido con muchas ganas y le ha sorprendido muchísimo y realmente ni nos lo pensábamos cuando lo dijimos, sino lo que dijimos, ¿por qué no lo planteamos para una persona? Al final, sí que es verdad que un room escape, está claro que cuando vas en grupo es mucho más fácil, porque el hecho de que tú tengas, bueno, lo que se solía contar antes en los room escapes más típicos de, si tienes una idea, dile en voz alta, todo ese, al final... La comunicación es muy importante. Sí, lo típico, ah, he visto un cuadro de colores y tú no caes y el otro dice, ah, hosti, pero aquí hay esto. Pero dijimos, bueno, ¿por qué no ofrecer también a aquellas personas que dicen, pues me encantaría hacer una experiencia de terror a solas? Sí que es verdad que consideramos que ha de ser una persona que tenga bastante recorrido en room escape, porque si no, quieras solo el room escape... Bueno, yo he jugado en muchas salas y yo pensé que me cagaría encima si lo hago yo. Claro, es eso, has de ser valiente también como para enfrentarte solo a lo que venga, ¿no? Porque al final no tendrás a nadie con quien apoyarte. Claro, es sencillo, te agarras al suelo o te tiras, pero sabes que no va a haber nadie allí. Y esto dijimos, bueno, pues quien sea valiente y quien se atreva, pues adelante. Porque una cosa que nos gustaría grabar es que la experiencia es exactamente igual, no se quita ningún juego, ninguna prueba y toda la experiencia es la misma, la misma cantidad de pruebas y la misma dificultad. Y luego es una hora y media. Una hora y media, vale. Sí. Vale, vale. Mira, por aquí Sergi nos está diciendo Cindy Skatebox, ¿vale? Nos dice la intro más intensa que hemos vivido en un escape room. Delirium brutal. Luego por aquí... Bueno, bueno, muchas gracias, Colín. Eso siempre es bueno oírlo. Los chochoniscapistas nos dicen, ¿y ha ido alguien solo a jugar la sala ya? Han sido más que nada testers. Hemos tenido muchos testers de una persona. Que haya reservado, claro, también con todo lo que ha pasado no hemos tenido mucho tiempo como para tener reservas de una persona. Pero sí que centramos mucho los testers también en una persona para probar si realmente era viable o no la posibilidad de hacerlo una persona. Viable, ¿no? Pero... Sí, y por ahora sí que es verdad que vino... Hemos tenido algún grupo que haya... Bueno, lo tengo que decir algún grupo. Ha venido alguna persona que no tenía mucha experiencia y realmente se hace complejo. Pero las personas que tenían una mínima experiencia o que habían hecho ya una cantidad de room escapes, o sea, que he hecho 30 room escapes, sí que es verdad que se hace un poco más complejo. Es lógico, pero también intentamos centrar todo que sea una experiencia global. No tanto... Está claro que es un room escape, pero queremos el terror. Mira, por aquí Noelia.ap21 nos dice... Increíble room escape. Chicos, sois geniales. Tenéis muchos fans, ¿eh? Pues te hagas el directo. Sí, ya lo veo, ya lo veo, Solín. Esto es increíble. No, siempre es de agradecer. Dime, dime, perdón. No, digo que cuando acabas una sesión y la gente... Nosotros somos en eso muy críticos y siempre nos gusta recibir cualquier crítica o cualquier ayuda posible en el room escape cuando acaba de cualquier persona porque al final la idea de alguien te puede ayudar a mejorar la experiencia. Y cuando te dicen estas cosas buenas es increíble y al final te reconforta. El trabajo merece la pena. Sí, la verdad que sí. Te quería aprovechar para preguntar, Sergi, ¿por qué concretamente decidís abrir vuestro escape room en Moncada? Y también preguntarte si creéis que no estar en Barcelona puede afectaros. Realmente decidimos ir a Moncada porque buscamos alguna cosa en Barcelona y realmente se nos iba bastante, se iban bastante de precio el alquiler de locales. Y empezamos a buscar alrededor y Moncada nos pareció bien y vimos un local que nos gustó y nos lanzamos a por ello. Ya tuvimos en cuenta el hecho de, vale, a la gente cuando le decimos Moncada al final no es un sitio tampoco muy conocido hasta el momento y parece como que puede llegar a ser un hándicap, pero el hecho de, claro, al final la facilidad que tienes en Barcelona de moverte o lo típico, la reserva de última hora estoy en Barcelona, pues cojo el metro y voy rápido. Eso siempre ayuda y al final cuando te mueves de Barcelona quizás siempre es un poquillo de hándicap. Pero muchos room escapes que tienen éxito o que gustan han demostrado que ya pueden estar donde quieran, que si la gente los valora y realmente es un trabajazo lo que tiene el room escape, nos movemos, nos movemos hacia ellos porque al final es la experiencia. Así que esperemos que no sea un hándicap. Bueno, en vuestro caso compartís Nicho ahí en Moncada con Diamante de Almas, ¿no? Con Diamante de Almas y también... Sí, sí, sí. Son súper, 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 súper amables y han sido muy amables con nosotros desde el principio. Estamos encantados de compartir con ellos. Sí. Me estabas diciendo que se ha cortado un momento, Seri, Diamante de Almas y también hay alguna sala más allí en Moncada, ¿nos dices? Próximamente abrirá una sala, sí. No es de terror por eso, pero abrirá una sala. Vamos, al final Moncada se va a hacer también llena de esmbros. Al final tenemos como el anexo a Barcelona, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Te quería preguntar sobre qué creéis que os puede diferenciar a vosotros de otras salas de terror de Cataluña. Al final es muy difícil llegar a diferenciarse ahora mismo porque la cantidad de oferta que hay y cada vez más en el mundo de terror es muy difícil y también es muy aventurado decir algo así, pero lo he comentado con, lo comentamos con mi hermano y con David y al final creemos que intentamos que sea una experiencia sensorial sobre todo y el hecho de centrarnos en un terror, intentamos centrarnos sobre todo en un terror psicológico. Vale, sí, porque eso te quería preguntar también sobre eso, si habría contacto o no en vuestra sala. Al final nosotros nos centramos en un terror psicológico y es lo que está planteado en la sala, por lo tanto intentamos evitar bajo un terror físico. Pero claro, al final cuando viene un grupo o viene otro, tú también te adaptas un poquillo a lo que ves en los grupos porque hay grupos que realmente disfrutan de un terror mucho más físico. Sí que es verdad que nosotros no tenemos planteado tirar por esa banda, sino que estamos centrados en un terror psicológico. Intentaremos ir por ahí lo máximo que podamos. Genial. Y respecto a otras comunidades autónomas, ¿vale? En referencia al terror, ¿qué opináis vosotros? Si hay el mismo nivel o no. Y a nivel de, por ejemplo, porque mucha gente cataloga Barcelona, ¿no? Como la cuna de los escape rooms de terror. Entonces quería saber un poquito que te opinabas, ¿no? Del nivel que puede haber en otras ciudades de España o otras comunidades. Yo creo que poco a poco se va a ir extendiendo. Sí que es verdad que yo creo que al final Barcelona en eso ha tenido un poquillo más de ventaja porque hemos sido de los primeros en donde se han implantado los room escapes y al final como igual, es lo que supongo, han empezado room escapes muy buenos a tener esas ideas de que se haya ya toda una experiencia desde el principio y no, pues hace que el siguiente que vaya a abrir intente mejorar eso, ¿no? El hecho de, vamos, partimos de ahí y vamos a buscar algo que innove. Y poco a poco, como hay tantísima oferta, al final hace que cuando te plantees una idea te la trabajes mucho. Pero yo creo que va a pasar lo mismo en todas las comunidades. La verdad que puedo decir muy poquillo porque he hecho muy poco fuera de Barcelona, he hecho muy poquillo. Mira, por aquí Alberto PM21 nos pregunta que ¿cuándo abristeis? Abrimos el 2 de marzo. Es que nos ha pillado todo. Nos ha pillado todo. De lleno, de lleno. Sí, sí. Dentro de todo puede ser bueno y malo a la vez. Bueno, puede ser que al final, cuando todo esto al final acabe recuperándose, la gente también diga, pues voy a jugar a Delirium, hombre. Sí, ya toca, ¿no? Aquí yo digo, quiero probar el exorcismo. Y yo solo, una persona sola. Sí, sí, a ver. Será que hay un reto de valientes. Un reto de valientes. Sí, claro. Ya que hemos pasado todo esto, una prueba más, ¿no? De valentía vamos a hacer. Ya cuando pasemos todo esto de una puñetera vez, que se pueda hacer. Sí, sí. Yo creo que será un poco eso. Vamos teniendo mucha falta. El reto es Delirium tú solo. Ya verás cómo garantiques con esto. Seguro. Ojalá, ojalá. Estaría súper bien. Quería preguntarle también, Sergi, si en vuestro caso habéis planteado diversos modos de juego. Es decir, tener un modo de terror, tener un modo de tensión o incluso varios niveles de dificultad en vuestra sala a elegir. La dificultad no hemos hecho que se escoja porque realmente es todo mecanizado y no hemos hecho que se tenga que escoger nada. Y lo que sí que tenemos son dos modos de juego, el de terror y el de misterio. Al principio teníamos planteado, cuando planteamos la idea del room, no ofrecer misterio, sino ofrecer terror. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que quiere jugar, claro, o quiere jugar la sala y no quiere pasar terror, sino que quiere disfrutar de la sala, de los juegos. Y dijimos, tampoco nos vamos a cerrar a ese público porque también tiene derecho a poder jugarla. Nosotros siempre aconsejamos que sea en terror porque es como, como se disfruta más de la experiencia, pero tenemos terror y misterio. También la versión misterio no es tampoco muy light, pero es... Hombre, pues en vez de misterio tenías que haberla llamado tensión o algo, ¿no? Sí, no algo así, no. Más que nada, lo que decimos es que en misterio está asegurado que no hay ningún contacto con ningún ente ni ningún ente paranormal. Pero, por ejemplo, avisamos también en la web que el hecho de que sea misterio puede haber momentos a oscuras. Más que nada, por la dinámica que exige el juego, debe ser así, aunque sea en misterio. Vale, vale, perfecto. Sí, si no tenéis que cambiar el nombre, poner modo tensión y ya está. Modo misterio y modo tensión, ¿no? Sí, sí, sí. No, porque a mí particularmente yo soy una jugadora que en las salas de terror me he iniciado hace relativamente poco, era una acojonada, ¿vale? de la vida, de la vida, como digo yo, ¿vale? Muy, muy, pero que muy cagada. Sí. Y la verdad que en su día, cuando yo hacía salas y escogía el modo misterio para que te hagas una idea, ¿vale? Mira, para que te hagas una idea, yo jugué el del diamante de almas en modo misterio, ¿vale? Sí. Y para mí el modo misterio no era modo misterio, no, nosotros, por ejemplo, y creo que pasa muchas veces, aquello de, tienes un room escape de terror, no pasas miedo, no, no, no tiene nada que ver, me refiero yo, cuando vamos a un room escape de terror, yo creo que en nuestro grupo, por ejemplo, lo pasa fatal, yo soy de las personas que normalmente lo paso mal, me asusto, sí que es verdad que me encanta y por eso lo hago, pero lo paso mal y es así, pero bueno. Mira, por aquí los chochonescapistas nos dicen, ¿habéis tenido algún abandono? ¿Alguien que lo haya pasado mal? Tuvimos una persona que lo pasó muy, muy mal, no hemos tenido abandonos, también hemos tenido muy poco, muy poco cantidad de reservas porque abrimos hace muy poquillo y nos pidió de pleno la crisis del virus, pero tuvimos una persona que es una de las anécdotas como testers, que el grupo pidió, era un grupo de conocidos y pidió la sesión en misterio, pero pidieron la sesión en misterio porque una de las personas, una de las chicas que jugaba no quería hacer la versión de terror del fuego, pero claro, nos sabía muy mal porque todos los demás sí que querían en terror, entonces nosotros sin avisar y sin nada pasamos la versión a terror, entonces lo pasó muy mal. Ostras, qué malos, ¿eh? Realmente era aquello de ya hacíamos... No te quiero tener como amigo, ¿eh? Es de ti, es de miedo. Sí, sí, es aquello de hostia y mira que intentamos calmarla y todo y ya hacíamos para que ella no sufriera, porque podíamos jugar un poquillo para que ella no sufriera, pero claro, al final se llevaba también parte. Pero bueno, nos dijo que no nos perdonarían la vida y esperemos que no sea así, pero estuvo bien. Sí, 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 eso es bueno. Sí, sí, pero Jolín, al final también sabía mal, lo pasó mal, pero bueno. Bueno, luego se acuerda de vosotros. Claro, eso es eso. Mira, por aquí Raúl Rollo nos dice me encanta el terror, esta me la pulgo. Luego, perfecto. Tiene pintaza la sala, a la lista que va. José Manuel Martínez Monge nos dice, tensión, me gusta. Arnau Rollo, yo me cago vivo y soy el que más chillo en los de terror, pero me encantan. Pues es igual que yo, entonces, yo soy de los que grita y que se dan unos sustos que flipa y que siempre tengo la mala suerte y que me cogen para todo. Aquello de los típicos lo típico que dices, en serio me ha de tocar a mí, no me lo creo, pero en realidad voy encantado. Es aquello de no, 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 pero al final vas. Sí, sí. Mira, Sergi, por aquí nos habían enviado también una pregunta a Masaga 23 y es, si solo pudieras escoger una palabra para definir vuestra sala, ¿cuál sería? Una palabra. Sensorial. Sensorial, vale, nos quedamos con eso. Ahí ya las mentes, ¿no? Vale, ¿qué te iba a decir? Espera, se me ha cortado, no sé si... Sí, ya lo que quiera, ¿eh? Sí, esa es. Espera, creo que... Aquí nos mandan los discapistas 55 saludos a Merrin. Sergi, te he perdido, creo. ¿Me ves? ¿Me ves? Tenemos problemillas técnicos, parece. Sergi... Digo, es que se me estaba cortando la conexión todo el rato y digo, voy a cambiar de red porque si no... Sí, ya te he visto, digo, no me escucha. Digo, no escuchaba, de golpe... ¿Me has perdido? Sí, 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 había perdido y digo, voy a cambiar la conexión porque el wifi va fatal, digo, voy a ponerme con la red porque si no... Vale, vale. Mira, discapistas 55 nos han dicho saludos a Merrin. ¿Quién es Merrin? Merrin es el padre de la película del exorcista que lleva a cabo los exorcismos y juega parte del room escape. Yo he de confesar que la película del exorcista la vi muy, muy pequeña, en plan, rollo ocho años, porque yo de pequeña me encantaban las pelis de miedo, ¿vale? Sí. Pero llegó un punto en mí, ¿vale? Que fue como que hizo un clic en la cabeza que me acojone viva y vamos, ya a partir de ahí pesadillas de todo y ya dejé de... A mí me pasaba eso con la película, realmente con la del exorcista no me pasaba tanto, pero siempre ha sido una de mis favoritas igual que con mi hermano y con David, pero me pasaba con The Ring. Yo cuando veía The Ring, luego soñaba, cuando era pequeño soñaba siempre con la niña, era aquello de que me tumbaba en la cama y digo, me imagino de subir a la espalda con el oscero delante. Era una película trauma. A mí una peli que me afectó, sí, la película trauma mía era, creo que se llamaba La Guarida, salía la caster en Zeta Jones. Sí. No sé si la has visto. Creo que no. No la has visto. Bueno, la historia en cierta manera iba al final como que iba un grupo de amigos y tal, arrolló un castillo similar y había una persona, bueno, un señor en este caso, que, bueno, habían ahí un montón de niños y los habían matado a todos y tal y, bueno, una de las personas del grupo de amigos era como familiar indirecto de... Si no recuerdo mal, es que la había hecho muchos años. Bueno, en fin, resumen. Sin hacer spoilers, ya os podéis imaginar cómo acaba la película, ¿vale? Pues, bueno, película trauma. Ya, ya, no las vas a olvidar nunca más, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, por aquí los chochones escapistas nos dicen ¿en qué sala es donde has pasado más miedo? Sergi. Yo, creo que en The Darkness es de las que lo pasé peor y también de las que me ha gustado. Sí, The Lighthouse. Yo, yo siempre digo lo mismo, tengo un pecado, tengo un pecado con Lighthouse porque yo he sido hospitaler y todavía no la he jugado. Llevábamos un montón de meses, bueno, de navidades diciendo vamos a jugarla, vamos a jugarla, incluso hasta a punto de reservarla y tal para jugarlo con la gente del trabajo y todo, en plan rollo cena de empresa, pues venga, hacemos de Darnes, ¿no? Al final se cargaron todos vivos y dijimos bueno, ya la haremos y bueno, al final ya la haremos pues no hemos podido tampoco. Pero bueno, sí, sí, nos han hablado súper bien. Al final, es lo de siempre, ¿no? Tienes al lado de casa una y te prefieres irte a Logroño a hacer otra. Sí, es eso. Sí, sí, al final, quieras o no, las salas que se han ganado sus nombres es por algo. Si te has ganado el nombre es porque tu sala merece la pena y ha tenido éxito. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir, Sergi? Nos había preguntado en Instagram JLC que cuánto tiempo enseñar y montar la sala. Más o menos un año y medio. Un año y medio. Sí, desde... Tuvimos problemas con las obras, tuvimos lo típico que en tu mente es todo ideal pero luego cuando estás de lleno en eso es todo... Van surgiendo complicaciones que no te esperas. Pero bueno, más o menos un año y medio. Porque yo quería preguntarte si habéis tenido muchos problemas también con tema de permisos y tal en el local. Realmente con los permisos no hemos tenido tantos problemas. Lo que pasa es que se piden una cantidad de bases para poder presentar tu proyecto para la licencia de actividad que se complicaban un montón. Empezamos con las obras del RUM y se nos retrasaron. Luego cuando ya tenías las obras se tuvo que ignifugar todo el techo porque no nos dimos cuenta al inicio que había una parte que había unas vigas que podían de madera. Entonces, eres como... Cuando ya pensabas vale, ya me voy a poner con la decoración y de golpe te sale otro inconveniente que al final también implica dinero. Estos inconvenientes son... Y encima imagino que imprevisto en vuestro caso. Sí, todo imprevisto. Ya nos avisaban todos los RUMs que íbamos antes de hacerlo y decíamos tenemos una idea en mente para hacer un RUM y nos decían tranquilidad, calma, que esto os va a salir imprevistos y nosotros no puede ser, no puede ser. Y el primero en la frente. Me refiero, todo lo que nos decían pasaba, es verdad. Y luego cuando incluso tienes el RUM lo típico esto no se va a romper nunca, esto es lo primero que se rompe y esto es muy delicado. Digo, me da miedo que lo rompa. Y ahí sigue. Ahí sigue, es increíble. Las primeras sesiones de testers hubo un momento que dijimos ¿pero esto cómo se ha podido romper? No puede ser. Y era como vale, ya nos lo dijeron también, nos dijeron que lo que menos te piensas es lo que se va a romper. Pero bueno, al fin. yo creo que al final un poco siempre es como tú tienes una idea en la cabeza y luego te da la vuelta y al final Sí, eso es otra porque en el tema de pruebas y seguro que la mayoría de gente que hace un escape lo sabrá y es que en tu mente una prueba es perfecta de esto lo entenderá todo el mundo es muy fácil incluso nosotros teníamos una prueba que era no, esto no lo vamos a decir o no lo vamos a hacer así porque es darles la prueba comida y cuando empezamos con los testers no había nadie nadie que hiciera esa prueba y era como vale, es que realmente ponte a pensar fríamente es complicadísimo y es aquello de las ideas que tienes al final igual claro, como las has hablado entre tres personas al final tres, cuatro personas pues igual no están tan bien como pensabas pero bueno para eso también sirven los testers como para dar dinámica a la experiencia y ir mejorando en lo que en lo que se pueda ¿Qué te iba a decir Seri? son las ocho normalmente en los directos solemos hacer un aplauso enfocado a todo el personal sanitario todas las personas que están ahora mismo pasando una situación complicada así que si te parece bien lanzamos un aplauso desde el directo también recuerdo a mi hermano que ahora mismo está en el hospital ostras sí ha tenido la mala suerte que le ha cogido le ha cogido el COVID y el otro día lo ingresaron así que le mando le mando saludos que dentro de todo está bien por suerte así que muchos saludos y bueno también un besazo y un abrazo muy fuerte y espero que te recuperes y que seguro que seguro que nada le dan le dan el alta ya lo verá y bueno también recuerdos a David que por suerte está bien igual que yo y mucho mucho ánimo para todos muchas gracias a todos 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 los sanitarios cajeros reponedos todo el mundo que está ahí fuera dando dando la cara mira por aquí nos dice que un abrazo enorme a Carlos gracias de su parte que seguro seguro que se lo agradece dinos de la nuestra también que esperemos que se mejore pronto y que esperamos verle en delirium dándonos caña seguro segurísimo tal y como acabe estará estará tope genial si te parece seguimos con la entrevista sería si claro mira quería preguntar o sea cambiando un poquito el tema vale si de cara también al diseño de las pruebas o al montaje o lo que sea vale os habéis apoyado en blogueros u otras salas de skate room que ya estaban abiertas con anterioridad o algún tipo de empresa especialista no realmente en eso el el rúmito de la experiencia es cien por cien cien por cien nuestra lo único que hemos contado con con gente es para el tema de la instalación eléctrica porque se tuvo que cambiar del local con un electricista y para el tema de obras todo lo que es ambientación pruebas todo todo es de de nuestra cosecha genial genial y ahí también ha estado es increíble porque al final es es lo típico la idea es muy fácil esto es muy fácil de hacer pero cuando realmente te pones claro no solo has de pensar que ha de funcionar también ha de estar pensado en que habrá un grupo luego otro luego otro luego otro y eso ha de tener una rigidez ha de ser duradero y ha sido complicadísimo pero bueno cuando lo ves también es un honor porque dice hostia esto lo hemos hecho lo hemos hecho de cero exacto sí sí lo hemos hecho nosotros mismos sin ayudar sin ayuda de nadie al final nosotros nosotros no sabíamos ni sol casi ni colgarme una estantería hace cuatro días ¿sabes? y con esto ahora me dices que que cambie una eso es digo ahí también ha estado ha estado mi padre ahí en Pico Pala ayudándonos así que que gracias a eso pues mira en esta tercera vamos sí sí al final todo es un aprendizaje así que mira quería preguntarte también Sergi ¿cuánto tiempo estuvisteis testeando la sala en concreto ¿vale? y qué tipo de perfiles escogisteis testeando estuvimos bastante pero porque tanto mi hermano como yo trabajamos aparte del room escape tenemos nuestro trabajo entonces nos era muy difícil por eso también tenemos los horarios que planteamos nos era difícil el hecho de definir grupos para hacer testers y al final pues un tester era una tarde del miércoles otro tester era la tarde del jueves el fin de semana intentábamos que hubiera más y yo creo que estuvimos un mes entero haciendo testers pero también es por eso hicimos como unos 15 grupos creo muy variados y intentamos que grupos de una persona fueran unos cuantos por el hecho de probar si realmente era viable pero es eso no es que fuera un mes intensivo cada día hacer tres sesiones sino en un mes unas 15 veces sueltas sí porque al final era entre semana igual teníamos dos y el fin de semana teníamos dos más vale mira por aquí mire Terror Escapist nos dice qué ganas de hacer esta sala por Dios pena de confinamiento nos dicen bueno por suerte acabará pronto y aunque a los rooms seguramente no nos dejen abrir hasta un poco más tarde y yo realmente lo espero porque es lo que es lo que toca y lo que importa ahora es que que todo esté bien y que no haya problemas de salud pero ojalá lo antes posible a toda esta gente que lo va poniendo estamos súper contentos de ofrecerles la experiencia genial nos hace mucha ilusión ¿no? también el recibimiento y la buena acogida que están dando a la sala sí es de las cosas más chulas al final cuando ves que la gente le coge ganas y ojalá cuando salgan nos demuestren esa gratitud y eso que ya ves cuando a una persona le ha gustado y eso siempre es un placer verlo mira por aquí nos dice Terror Escapist va a ir nada más que acabe el confinamiento nos dice genial genial y que te iba a decir antes nos habéis contado también alguna anécdota ¿vale? un poco maligna por vuestra parte pero me gustaría también que me contarais alguna otra anécdota divertida que os haya pasado durante la fase de test o alguna sesión que ya hayáis hecho si tenéis sí la más la que más nos gustó era esa porque realmente es la anécdota maligna y la de la de lo que lo que te espera ¿no? pero a ver qué piense sí una cosa que nos gusta mucho es cuando que creo que nos pasa la primera reacción que vemos cuando un grupo para saber el terror o cómo lo va a pasar el grupo es cuando apagas una luz y por ejemplo de estas oscuras ya ves como el grupo le sienta y a veces es increíble dices hosti dices uy he pagado la luz y ya estar ahí que dice y que ya se ha cogido lo que sea y entonces piensas podré jugar mucho que luego a veces es engañoso porque mucha gente que parece que no que no tiene ninguna reacción luego cuando sales te dice le he pasado fatal igual tú por las cámaras no lo ves ¿no? es porque no es tan expresivo claro el terror al final es muy subjetivo sí sí mira por aquí nos dicen Carlota vendré y 95 guapo Sergi y nos dice mire terror nos dice que qué niveles de miedo tenéis mira esto lo hemos comentado hace también un ratito en el proyecto y nos ha comentado Sergi que había modo terror y modo misterio eso es era modo tensión ¿no lo hemos dicho? sí sería modo modo tensión sí que es verdad que recalcar que no habrá ningún contacto con ninguna presencia ni nada pero te puedes quedar puedes quedarte a oscuras en la sesión solo eso pero que si mucha gente sobre todo cuando coge misterio es por si tiene contacto o va a aparecer alguna presencia o va a aparecer alguien eso destacar que no va a ocurrir vale perfecto te iba también a preguntar si en vuestro caso creéis que el Game Master juega un papel muy importante dentro de vuestra sala sí realmente una de las características del Room Escape creemos y es lo que intentaremos bueno y estamos intentando darle más protagonismo es la dinámica del juego y sin decir nada es eso que realmente el Game Master tiene tiene importancia y tiene mucho juego en tanto en la dinámica como en cómo avanzar al grupo y es es importantillo vale te quería preguntar también si en vuestro caso habéis hecho algún tipo de curso de Game Master o habéis trabajado alguno de vosotros como Game Master anteriormente en alguna sala o no realmente lo que te decía nos tiramos a la piscina y de cabeza porque es aquello de fuimos a cuando empezamos todo fuimos a una sesión informatoria de Barcelona Activa de cómo crear una empresa y a partir de ahí adelante a buscar el local y ya está y la idea ya estaba planteada y se iba y iba para adelante pero no en eso éramos 100% novatos y y por eso también es aquel miedo de cuando cuando abrimos aquello de cómo va a ser el recibimiento si realmente lo que queremos plasmar o la experiencia que queremos transmitir la gente la coge y la siente así y es lo que lo que intentamos y cuando acabe todo esto pues a ver si si realmente es así mira por aquí Alberto PM en referencia a lo que hemos dicho antes de los niveles de miedo que tenéis ¿vale? nos dicen por aquí a no ser que ellos decidan cambiarlo a medida partida no, no, no aquello también ya nos vamos a ganar mal la fama por eso pero era porque era conocido si no no lo hubiéramos hecho de verdad y a veces hemos estado tentados pero es aquella de no, jolín si la gente lo ha cogido lo ha cogido así lo ha cogido así y es porque realmente no quieren pasar miedo pero lo hicimos porque no han conocido y dijimos bueno pues no que nos perdonen pero tendrá que sufrir un poquillo os vais a portar terroríficamente bien sí eso es a no ser que no, no lo quiero en terror lo quiero en terror entonces bueno en ese caso sí ¿no? eso es mira Nando de Lucas 1 nos dice por aquí ¿salas favoritas en vuestra opinión? realmente yo he hecho poquillas también porque por el tema del zoom y del trabajo aparte he hecho muy poquillo pero yo destacaría así como había dicho Lighthouse hicimos Awaken hace poquillo y es muy chula también la recomiendo mucho y es bastante de Awaken sí y es bastante de nuevecilla en tu comillas sí la vi la vi por YouTube sí y también la recomiendo con las entrevistas que luego la entrevista que la haremos a Sergi también estará en YouTube así que a suscribirse eso es eso es y luego Whitechapel también nos impactó mucho sí David también coincidía coincidía en esto y mi hermano por ejemplo destacaba si no me equivoco era Manuard para él nosotros también hace bueno relativamente poco sí era Manuard también es un terror psicológico yo no la he hecho pero mi hermano decía que la destacaba era una de las otras no me acuerdo ahora pero esta era una de las que destacaba pues si no la has jugado Sergi juégala porque vamos te vas a hacer sí ahora es aquello de cuando estábamos en el rum no había no había tiempo para jugar pero ahora a ver si cuando esté todo bien a ver si sacamos tiempo sí sí mira en Estaratem nos había enviado también una pregunta es que si tenéis teníais pensado o si os habéis llegado a plantear ¿vale? abrir alguna otra sala de escape room en un futuro realmente no digo con nada demasiado trabajo ya ¿no? eso es digo ojalá fuera ojalá el room escape fuera lo suficientemente bien y todo como para poder llegarnos a plantear crear otra sala y realmente cuando lo pensábamos sí que es verdad que nos planteábamos ah pues la próxima si hiciéramos una sería sobre esto teníamos claro por ejemplo que no querríamos basarlo en en este caso como en la película porque al final te restringes mucho más a por ejemplo el tema de la ambientación te has de restringir mucho más a la película el tema es mucho más cerrado porque no puedes innovar muchísimo más pero pero por ahora no nos lo planteábamos y ojalá ojalá nos lo podamos plantear ojalá bueno de hecho es lo que comentabas tú antes ¿no? del room experience al final lo que ofrece son experiencias exorbitas una y se deja ahí abierta la puerta para un futuro lo que pueda llegar a pasar ¿no? sí y realmente es por eso es realmente es por eso porque si tenemos claro eso ojalá nos pudiéramos dedicar a esto al 100% y todo pero bueno por ahora tenemos el exorcismo y queremos centrarnos sobre todo en dar lo mejor que podamos de la experiencia y ojalá podamos abrir o pensar otra y plantearnoslo los chochón y escapistas Sergi nos preguntan ¿es duro combinar el trabajo con la sala? ¿en un futuro piensan estar 100% en el escape room trabajando? es durillo es durillo porque al final en mi caso por ejemplo tengo trabajo a tiempo completo de lunes a viernes y es aquello de salir del trabajo y luego te vas otra vez al trabajo que es a la sala y los fines de semana los dedicas también al room es difícil pero claro al final también el hecho de tener la sala es como cuando vas te apetece mucho hacer la sesión y te gusta el hecho de hacer la experiencia de terror y todo y lo mismo pasa supongo también con con mi hermano porque al final él también él es enfermero y tiene esos tiene horarios más complejos y por eso en los horarios que ofrecemos son un poco un poco más difíciles a veces y ofrecemos sesión de misterio unos días así no puede ser en terror porque en ese caso la sesión la realizamos David y yo y claro pensamos que para empezar las sesiones de terror siempre hemos de haber tres personas en el skate sois tres personas en la sesión de terror en la de terror siempre y las de misterio normalmente también pero Angelita sí y misterio sí la intención también es poderle bajarlo un poquillo pues para el hecho de darnos darnos pausas a los tres que mi hermano pueda tener sus pausas que yo pueda tener mis pausas y que David aunque le dedique el tiempo ahora mismo 100% también pueda tener sus pausas pero es difícil pero no imposible y al final bueno si te apetece y y te gusta pues mira tiramos adelante y lo que decían de si os habéis planteado que en futuro estéis 100% dedicados a la sala os lo habéis planteado por ahora no realmente no sí que la idea siempre está ahí de hosti qué guay sería poder dedicarte al 100% pero por ahora no está no lo tenemos planteado porque al final también igual los trabajos los trabajos que tenemos son son trabajos fijos y que y estables y al fin y al cabo un room escape está claro que ojalá nos dure 5 años o nos pueda durar incluso más pero tiene una una edad finita y hay un momento en que las reservas empiezan a decaer porque ya la mayoría de gente ya ya lo ha hecho tenéis que renovar o similares eso o renovas el local y le das otro enfoque o cierras el room escape o creas otro de cero pero claro eso también implica un trabajo un dinero a a poner sí realmente ahora estamos bastante en la etapa inicial nos apetece muchísimo esta etapa este escape pero seguiremos con los trabajos pero bueno mira por aquí Isabel nos dice todo irá bien y te manda un montón de emoticonos de fuerza de ánimo de corazón es mi madre es mi madre es mi madre mira aquí veo a mi madre y a mi tío con un tronco de ahí encantada de conocerla Isabel y Pepi también te manda una carita con los corazoncitos bueno continuamos con la entrevista Sergi te quería preguntar cómo se ha afectado esta crisis concretamente a vosotros respecto a la sala vale la crisis sanitaria y si creéis que en el sector escapista van a ver algunos más afectados que otros realmente la afectación es total y a todos los boomerscapes nos ha afectado de pleno nosotros tomamos la decisión de cerrar bastante temprano aunque lo publicamos más tarde pero porque no teníamos sesiones hasta el momento pero nos pusimos en contacto con las personas que tenían hechas una reserva para facilitarles tanto la cancelación o como el aplazamiento de la reserva y realmente nos ha afectado de pleno al final es un local de ocio y creo que por triste que parezcan tardaremos un poco en retomar la actividad tal y como era antes porque al fin y al cabo la gente tiene miedo de salir y la gente tiene miedo es una actividad donde aunque te reúna seguramente un grupo de amigos estarás en contacto en una sala que aunque tengas una desinfección de toda la sala tienes ese miedo de no sé si habrán desinfectado bien no sé si me voy a poder contagiar pero bueno en principio cuando todo acabe ojalá todo vuelva a la normalidad y yo creo que poco a poco costará un poquillo pero poco a poco volveremos al todo en sala pero creo que nos ha afectado a todos y es un es un mazazo porque las ayudas son bastante difíciles hay room escapes que claro por ejemplo nosotros tenemos la suerte que podemos contar con otros ingresos claro mi hermano por ejemplo estaba trabajando en el hospital hasta que hasta que ha tenido esto y yo por ejemplo tengo la suerte de que trabajo donde estoy puedo teletrabajar y puedo seguir adelante David por ejemplo le afecta directo porque no podemos abrir el room escape por lo tanto no puede no puede estar ahí pero hay room escapes que claro todo todos sus ingresos dependían de de esto y no hay ninguna visión clara de que está claro que el 26 y es que es el 26 que todos sabemos que lo más seguro que no pero ojalá sea a principios de mayo que acabe la cuarentena sabemos que seguramente 100% seguro y creo que es lo más lógico los los room escapes y los los locales de ocio no podamos abrir y claro se hace difícil también esa incertidumbre y conozco gente que está en todos estos trámites y es un es un rollo creo que a todos nos afecta por igual y ya claro hablamos de room escape porque estamos en eso pero la mayoría de trabajos y la mayoría al final hemos hecho muchos directos va a comportar una crisis global económico de todos los sectores obviamente nosotros al estar en un foro escapista claro hablamos más enfocado pero sí evidentemente y es eso seguro te quería preguntar Serib si en vuestro caso para incentivar un poco la futura actividad de vuestro escape room vale y ya que también acabáis de empezar y tal os habíais llegado a plantear pues el lanzamiento como están haciendo algunas otras salas vale de monos regalos con algún tipo de descuento para tener ese mínimo de ingresos durante estos meses o en vuestro caso alguna otra medida que os pueda ayudar por ahora no nos hemos planteado nada pero porque por eso como tampoco sabemos cuál es la situación no nos queremos ni aventurar abrir reservas ni aventurar sí que es verdad que nos planteamos alguna vez hacer algún algún juego o hacer alguna cosa con la gente que nos sigue pues el hecho de también pues intentar distraer lo máximo que se pueda y lo que han hecho muchos room escapes ofreciendo room escapes virtuales o ofreciendo algún juego que al final el premio sea un descuento por comunicaciones de Instagram mismo o cosas del estilo eso es es una cosa que nos la podíamos plantear pero claro tenemos también el handicap de la situación en la que estamos también y el hecho de que como tenemos el otro trabajo pues es como un descanso entre comillas que para nosotros no es un descanso el tener que plantearnos otra vez todo lo que sería un juego o algo pero estaría bien y realmente es una cosa que tenemos que tenemos pensada y a ver cómo poder hacerlo cambiando un poco de tema Sergi te quería preguntar de los diferentes premios nacionales internacionales de escape rooms ¿vale? ¿cuál sería el que os haría más ilusión ganar algún día o estar nominados ojalá todos pero al final yo creo que cuando cuando estás hablando de salas de terror casi siempre los horror rawards siempre siempre es como un honor la traducción terror siempre sería un honor el hecho de que ya no te iba a ganar porque es súper difícil porque hay una calidad en las salas brutal y el hecho de estar nominado sería bueno una ilusión tremenda pero bueno al final cualquier premio siempre siempre es siempre es agradecer ya solo por el hecho de que te nominen porque es que que hay personas que que tienen una experiencia que te han que te han sabido valorar y que que tu sala no ha merecido la pena sí la verdad que sí y aparte yo creo que también estar nominado al final ofrece también una visibilidad de calidad de vuestra sala claro eso ya es la parte de que ya por el hecho de estar nominado ya eres considerado por la mayoría de gente que tiene acceder a esos premios de que tu sala merece la pena como para estar nominada y entonces ya es como como un plus sí sí la verdad que sí te quería hacer ahora otra pregunta ¿vale? no sé si has visto que recientemente hemos lanzado los Tortilla Awards ¿vale? sí con varios miembros de jurado conocidos por aquí en el sector escapista un real Nesugas Secret Hunter Alicante Mutant Escape y nosotros mismos ¿vale? y te quería preguntar si os habíais planteado participar o si no a tu madre Isabel se lo diré a mi madre porque mi madre es una tortilla impresionante por lo tanto digo voy a decírselo porque al final mira seguro que nos está viendo ya sabes participa y mi madre en las redes es súper activa por lo tanto adelante sí sí yo en eso para participar y subimos la tortilla perfecto genial genial para los que no conozcáis la tortilla awards os hago un poquito de resumen es un concurso de a la mejor tortilla escapista con diversos premios relacionados con el sector descuentos del 50% de salas de Secret Hunter y de Mutant Escape una taza de Unreal y una camiseta de la mejor tortilla de los ay perdón de la tortilla ya me estaba liando yo hablando de premios con los logos de las salas de miembros del jurado vale así que nada mirad las bases del sorteo son facilitas vale al final es seguir las cuentas como típico en todos los típicos concursos o sorteos y tal vale pero se está cortando otra vez se te ha cortado si no ya está ya vuelve la verdad que las conexiones ahora mismo son horribles si van fatal le estaba explicando a tu madre lo de la foto de la tortilla pero no te preocupes que se lea el artículo y no se lo explico se lo explico mira por aquí Alberto PM21 nos dice yo lo de los premios no lo veo tan importante si vota la gente sí pero hay muchos que están mamoneados para colegas o al menos esa es mi impresión lo importante es que hablen bien de tira gente eso es lo que nos dice por aquí Alberto PM21 sí a ver al final también está claro que al final puedes estar nominados o no a premios pero siempre el boca a boca es lo que más lleva a tu room escape a triunfar el premio quieras o no es un mérito o una medalla que te otorgan pues quien haya organizado los premios y está claro que al final si tu room escape está bien valorado en las redes en Instagram o en TripAdvisor es donde realmente lo que opina la gente que lo hace totalmente de acuerdo al final el boca a boca siempre casi todos los que hacemos entrevistas nos dicen boca a boca la mayoría de veces quería preguntarte cuántos es que si crees que es importante llevar muchas salas jugadas ¿se ha cortado? sí te oigo súper cortada digo ¿me oyes? ahora un poquillo mejor vale ¿cuántas salas llevabais jugadas antes de abrir vuestra sala? ¿y si crees que es importante haber jugado mucho para montar una sala? nosotros llevábamos mi hermano llevaba muchas más y yo llevaba más o menos las mismas que David y llevaría unas 30 30 ya algo seguramente igual algunas más porque aquello no he contado casi nunca el número concreto sí que creo que has de llevar unas cuantas salas pero ya te digo con 30 o así si tienes las ideas muy claras o tienes más o menos cómo hacerlo yo creo que puedes abrir un room pero si lo piensas fríamente cuantas más salas haces no para coger ideas de otras salas sino para saber qué dinámicas tienen los juegos para saber cómo realmente en qué se basa un room escape creo que unas así unas 30 o así pero igual con un poquillo menos ya serviría así que creo que hacer muy poquitas no veo viable el hecho de si has hecho tres salas abrir un room escape porque igual coincide que las tres salas que has hecho son los room escapes clásicos no sé cómo decirlo los típicos de encuentro un un candado y luego es una combinación que me da otra combinación para un candado como más clásico el room igual no ves la visión más global del room escape de experiencia que igual te gusta más o el room escape que se basa en una historia o el room escape se basa más en que las pruebas sean súper lógicas o súper divertidas y hacer un poquillo siempre es mucho mejor porque te quería preguntar también para vosotros a qué factor le dais más importancia dentro de una sala a la historia a la ambientación al papel de Game Master a las pruebas me gustaría personalmente como personalmente y como dueño de sala como las dos cosas como jugador diría sin duda la ambientación para mí cuando un room escape está muy bien ambientado gana bueno al final le haces mucho más caso a otras cosas no solo la ambientación pero para mí es muy vital sobre todo los room escapes que plantean una historia que necesita mucha ambientación por cualquier imagínate que es el room escape de los Alpes o cualquier cosa al final esperas ver eso y si realmente no lo ves siempre corta un poquillo yo creo que diría la ambientación y como sala creo que también diría la ambientación creo que diría que es muy muy importante realmente también creo que mucha gente cuando la ambientación no es claro en los room escape de terror juega un poco juega a favor pero realmente lo que busca la gente es pasar terror por lo tanto es más como la experiencia o el terror incluso había mucha gente que decía pues esta sala tampoco está tan bien ambientada pero el terror es tan brutal que es mi favorita o cosas así y es claro al final si se han trabajado el terror que es realmente lo que quieren ofrecer pues es eso pero yo creo que es con la ambientación ¿qué te iba a decir Sergi? Son ya y media Instagram nos corta el directo automáticamente ¿vale? porque nos ha pasado ya alguna vez ¿te parece bien que nos despidamos de toda la gente? Perfecto y yo por mi parte darte las gracias por estar aquí que ha sido un placer conocerte que se me ha pasado lo mismo hasta ahora hablando contigo a mí también realmente cuando cuando se planteaba una hora ni me lo pensaba que estaría hablando una hora pero luego no me callo así que encantadísimo igualmente preguntas por hacerte también bueno si queréis repetir otra vez o cualquier cosa vayamos a veros si queréis hacemos una entrevista también por un poquito que se vea la sala si queréis para YouTube ¿vale? Perfecto y así aquí también eso es y ahí perfecto genial pues un placer pues encantado y gracias a todos los adiós adiós adiós